Bienvenidos a Fraternidad Cristiana, donde te acercarás a Dios desde cualquier lugar por medio de nuestras plataformas Facebook y YouTube como Fraternidad Cristiana Stanford. Nuestra visión, llevar salvación a todas partes del mundo por medio de la palabra de Dios. En Fraternidad, somos familia. Vigilias. Ven y participa en nuestra búsqueda, entrega y disposición en los tiempos de vigilia, todos los sábados a partir de las 10 y 30 de la noche. No faltes. Reunión de jóvenes. El próximo viernes 7 de julio, estás invitado a una reunión que se llevará a cabo para jóvenes mayores de 11 años a partir de las 7 y 30 de la tarde en las instalaciones de nuestra iglesia. Esperamos tu asistencia. Misión Argentina 2023. Los jóvenes de Fraternidad Cristiana están formando parte de la Misión Argentina 2023. Son impresionantes los resultados que estamos teniendo por medio de la palabra que los jóvenes están llevando a lo largo de esta nación. Misión Ohio. Fue todo un éxito. Ver la disposición de las personas al llamado de Dios. Oremos para seguir viendo los resultados de estas misiones. Si deseas formar parte de estas misiones, puedes contactarnos al número de teléfono 203-977-8507 o por medio de correo electrónico fraternidadestandford.gmail.com Bautismos en la playa. Ya se acerca. Te invitamos a formar parte de nuestros próximos bautismos que se llevarán a cabo en Sherwood State Park el próximo domingo 9 de julio. Un tiempo de recreación en familia en el que podremos ser parte del cumplimiento de la palabra de Dios. ¡Vamos! Y apoyemos a las personas en este gran paso de fe. Fiesta de consagración. Julio 15 y 16. Compartamos de las bendiciones de Dios en Fraternidad. Prepara tu mejor ofrenda. Y demos gracias a nuestro Dios en una reunión diferente en las instalaciones de nuestra iglesia. 76 Progress Drive, Stanford, Connecticut. Amigos y familia compartiendo juntos en agradecimiento a nuestro Dios. Congreso Activa 2023. Inscripciones abiertas. Generación sin límite te espera. Ya puedes inscribirte a nuestro Congreso Activa 2023. Para más información, contáctanos al 203-977-8507. O puedes escanear nuestro código para inscribirte en línea desde ahora. Octubre 6, 7 y 8. Reserva estas fechas. Formas de contribuir. Puedes visitar nuestras instalaciones durante la semana. 76 Progress Drive, Stanford, Suite 217. Por medio de CELE, usando nuestro correo electrónico fraternidadestanford20.gmail.com. Y si haces un cheque, a nombre de Fraternidad Cristiana. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que nos acompañes a la sala de invitados al finalizar el servicio donde deseamos conocer más de ti. Gracias.